En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vosotros. Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vosotros. Aumentos de agosto se abonarán con los sueldos de julio, así lo declaró el gobernador Ricardo Colombi. Preocupación de panaderos por la escasez de harina. Viernes 19 de julio, Encuentro Cultural La Varieté. Productores de 9 de julio visitan nuestra ciudad con sus productos. Tercera etapa para los gimnasios al aire libre. Quédese con nosotros. Esto es Noticias C5, edición miércoles. Afeitadora Brown 3 en 1. 12 cuotas sin interés de 48 pesos con tarjetas Visa, Mastercard o Diners de todos los bancos. Válido todos los días para todos los productos. Y para artículos seleccionados, 18 y 24 cuotas sin interés. Sensei, la mejor atención siempre. El deporte es la mejor manera de sacar a los chicos de la calle. Por eso, el gobierno invirtió más de 10 millones de pesos para refaccionar a nuevo nuestros clubes. Hoy tenemos canchas de primer nivel con mejor iluminación y piso de parquetas. Ahora, todos cumplen con los requisitos para participar de los torneos nacionales. Una cosa así no se hizo nunca en la historia de Corrientes. Está bárbaro lo que se arreglen las canchas de los clubes barriales. Ese es el semillero de los futuros crack. ¡Arriba Corrientes! No te quedes mirando. Mejor probalos. Di Carlo. Tu mejor opción. Megaradio Para alambrados eléctricos y convencionales Herramientas Urgencias las 24 horas Centro Agro Veterinario JM Los esperamos en Ruta 129 Acceso a la ciudad de Montecaseros Los esperamos en Ruta 12 Los esperamos en Ruta 129 Mecánica Bragemar Seriedad y garantía a su servicio Ya listos para arrancar esta edición día miércoles Le contamos que el gobernador Ricardo Colombi Anunció en esta semana que los aumentos de agosto Se abonarán con los sueldos de julio Y que las subas de diciembre se anticiparán a noviembre Además llevó a 270 pesos la asignación por hijo Y a 700 pesos por persona con discapacidad En primer lugar Vamos a adelantar El aumento que estaba previsto para el mes de agosto Al mes de julio Es decir Los 525 pesos renovativos Y que va a ser una crónica Que va a llevar el salario entre 10 Y va a ser subasores ejecutivos Que va a trasladarse a la jubilación de los trabajadores pasivos Y el aumento del salario básico docente que va a 1.860 pesos. Esa misma medida se va a hacer con respecto al mes de diciembre, se adelanta al mes de noviembre, con los mismos porcentajes y con los mismos números. En segundo lugar, se determina para los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre para toda la administración pública, en tanto, descentralizado, personal o docente, dependiente por ejemplo provincial, para todos, una suma adicional de 400 pesos por agente activo, es decir, por número de documentos de identidad, que se va a poner en el mes de agosto, septiembre, octubre y diciembre. La tercera es, se actualizan a partir del 1 de agosto los módulos de asignaciones familiares. En este sentido, yo quiero decir que la provincia de Corristes es una de las provincias que paga 5 o 6 ítems, que no paga la Nación. La Nación solamente paga por hijo y por chicos especiales y de capacidad. Nosotros a partir del mes del 1 de agosto vamos a elevar la nómina por módulos por hijo a 270 pesos y por chicos especiales a cargo a 700 pesos. Es la tercera medida que se adopta. La cuarta se autógrafa, les saben que el sistema policial tiene un adicional normativo inexplicable por el tema de su propio trabajo y se va a dar en 200 pesos más esa adicional. Es decir, que de 600 se va a empezar a abonar 800 pesos también a partir del 1 de agosto. Entonces, son cuatro las medidas que tienen que ver con sanar. El adelantamiento de los aumentos previstos de agosto a julio, de diciembre a noviembre. 400 pesos no bonificables, no remunerativos para toda la administración pública provincial, activos y pasivos, activos y pasivos para los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre. Se eleva en 200 pesos más lo que es la remuneración del concepto de alimentos para las fuerzas policiales, es decir, pasan de 600 a 800 pesos y se modifican los valores que tienen que ver con las asignaciones por hijo y por chico especial, el valor de 270 pesos y de 700 pesos. ¿De 6.50 a 8.50? Ah, de 6.50 a 8.50 dicen, si quiere, es un poquito más. Creemos que hoy en la provincia estas medidas las podemos absorber sin ningún tipo de inconvenientes. También demuestra la sorbencia de las finanzas públicas provinciales, el manejo de los fondos y creemos que todos sabemos lo que es el proceso inflacionario, si bien más lejos, hoy o ayer la provincia de Buenos Aires emitió títulos por 2.300 millones de pesos, débitda. En estos tres años y medio, la deuda de corrientes no se ha aumentado. Y, prender o no, vamos a tomar crédito para hacer frente al pago de los salarios. ¿Los docentes también, por ejemplo, que van a tener aumentos en blanco? A todos, esto es una suma no remunerativa. A todos, a todos, de planta, contratados. A todo el personal planta activo, todo, todo el mundo cobra esta adicional remunerativa. ¿También para los jubilados? También para los jubilados. ¿Los 200 pesos también para el sector policial? Ese 200 pesos ya es un concepto que queda permanente y es un incremento que estaba en 650, se lleva a 850. Es el concepto del racionamiento. Eso queda definitivo ya. Con el aumento que se va a dar ahora, que se adelantó, muchos más trabajadores van a ser implicados con el impuesto a las ganancias. ¿Qué se va a hacer contra esto, Ministro? Nosotros, este adicional, vamos a buscar que se neutralice. Hoy en horas de la mañana, nuestro equipo de Canal 5 dialogó con el señor Manuel Arrondo, vicepresidente de la Asociación Industriales de Panaderos de la Provincia de Corrientes. Él nos habla de la preocupación por la escasez de harina. Esto se debe a la poca plantación de trigo que existe en nuestro país. De esta manera fomenta el aumento que luego, como todos sabemos, repercute en la suba del pan como de sus subproductos. La escasez de harina se debe a la poca plantación que hubo y se volcó a otras plantaciones que al productor le originó mayores recursos. Y entonces ahí es donde se debe que haya aumentado el precio del trigo al haber poca producción. Digamos, pasando en limpio, que algunos productores han optado por la plantación de otros insumos como, por ejemplo, lo que es la soja y ha quedado relegado un poco el tema del trigo. Y eso es lo que se está sintiendo ahora. Claro. Al haber poco, se haya plantado poco trigo, los molinos tienen poco recurso y los acopiadores han aumentado el trigo y entonces de ahí es que salga, vaya aumentando el precio para ellos producir la harina y ahí van transportando ese aumento al precio de esa materia, ¿no es cierto? que es infalible para el panadero en su producción, ¿no es cierto? Es la materia esencial y ahí es donde se debe el incremento del costo. Usted estuvo reunido con importantes dirigentes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿se ve en cierta forma ya la posibilidad de controlar la situación? ¿Hay algún tipo de planeamiento que permita la contención del precio? Bueno, el gobierno está viendo, ¿no es cierto? La posibilidad de poder llegar directamente a los panaderos de poder tener que tengan un precio más accesible. En eso está el gobierno con la cámara de molinero para que el pequeño panadero pueda tener acceso a bajo, menor precio una cantidad de harina. En eso están con un decreto de que al panadero le entreguen por la compra, cada compra el 10% de harina de menor precio para poder llegar al precio que está exigiendo el gobierno en este momento, para que tenga la gente menor recurso a ese precio. Dentro de la posibilidad de implantar esta propuesta de un pan a 10 pesos, ¿esto también en cierta forma surge como una dificultad para los panaderos? Ya que los gastos de insumo personal siempre van a ser el mismo. Indudablemente sí. Pero también el gobierno está pidiendo que parte de colaboración de los panaderos y de la cámara, tanto de la Asociación de Industriales, de FAIPA a nivel de Federación Nacional, con la cámara de molinero, buscando todos estos acuerdos para que también tengan acceso a los consumidores de bajos recursos. Siempre este gobierno busca tratar de mediar estas situaciones buscando soluciones que sean acordes para ambos y no sea perjudicial, tanto ni para el consumidor y también para el que produce, ¿no es cierto?, para ese pequeño productor. Aquí en Montecaseros, ¿cuándo se va a implementar el pan a 10 pesos? Bueno, eso sería que vayan con los convenios con la cámara molinero y la compra con los panaderos. Ahí, de acuerdo al decreto del gobierno, tiene que entregar a los molinos un 10% de la compra que haga el panadero. Bueno, digamos que si se dan estas condiciones, las panaderías estarían, digamos, obligados a vender el pan a este precio más accesible de 10 pesos. No se pueden negar, digamos. Y según el decreto, las panaderías, las plantas elaboradoras, ¿no es cierto?, en sus despachos, tienen la obligación de tener el pan hasta las 10 de la mañana a ese precio y sin envase, únicamente en los despachos de las plantas elaboradoras. Eso es el decreto del gobierno, ya con mucha anterioridad, ¿no es cierto?, ahora en este momento lo pone otra vez en vigencia este gobierno. Dentro de su opinión personal, en base a la experiencia que ya tiene en el rubro, ¿usted cree que se va a llegar a un acuerdo en forma mutua y se va a establecer un precio definitivo y en cierta forma accesible para la gente? Yo creo que de esta manera puede, no va a ser completo, ¿no es cierto?, porque siempre hay dificultades, por siempre el precio, la poca entrega de la materia prima, que es lo que encarece, ¿no es cierto?, al producto. Pero yo creo que de una parte u otra, y ya estamos dentro de poco tiempo con la producción, es paliar estos meses hasta que el gobierno ya está implementando, ¿no es cierto?, para que haya más producción de trigo, está tratando de solucionar por todos sus recursos, ¿no es cierto?, para poder solucionar el problema. Yo creo que va a ser, por dentro de poco tiempo, ya va a haber más posibilidades. Bueno, señor Arrondo, le agradecemos sus apreciaciones y también deseamos un acuerdo pleno, tanto para la parte dirigencial como de los panaderos. Muchas gracias y creo que con esto ya vamos dentro de poco, se podrá solucionar este problema, ¿no es cierto? El viernes 19 de julio llega a Montegaseros un encuentro cultural llamado La Varieté, música, fotografía, circo, malabares, bandas de rock, un evento para toda la familia en plenas vacaciones. Nos informa de este encuentro cultural Belén Martino, una de las integrantes de la organización. La Varieté fue, va a ser, mejor dicho, un encuentro cultural en donde vamos a mixturar, vamos, digo, porque en el grupo de organizadores está Leila Dobb y Mauricio Centurión, que fueron realmente los que empezaron con la idea de la Varieté. En esta Varieté, como te iba diciendo, la idea es mixturar y que se haga un intercambio de cultura en diferentes ramas del arte, ya sea la música, la fotografía, circo, malabares, y bueno, va a haber todo un poquito de esto que te estoy diciendo el viernes en el español, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esta idea? Ya lo tenían planificado hace un tiempo, ¿se da por alguna circunstancia en especial? Ganas, sobre todo, de hacer algo, más allá de que hay encuentros culturales, por ahí ganas de hacer algo diferente. Nosotros con la experiencia de Mercosur Rock, por ahí nos quedaron contactos de muchas bandas que siempre tienen ganas de venir a Montecasero, porque Montecasero es un pueblo muy agradable, muy lindo. Entonces nos juntamos con estos chicos que están desde otra mirada del arte, que serían lo que es circo, malabares, y bueno, pusimos mates y muchas ganas, y bueno, y sale esto que es varieté, ¿no es cierto? Más o menos te cuento lo que vamos a tener en la varieté. Son tres grupos musicales, uno de Salto Uruguay, que se llama Pogo y los Causantes, que hacen el típico rug uruguayo, muy tranqui, muy dulce. Después una banda Carmasis de Santa Fe, que hacen una mezcla de folk y funky, y una banda de acá que es nuevita, que se formó prácticamente para participar en la varieté, que se llama Falsa Alarma, en donde, me acuerdo el nombre de dos integrantes, que es Melina Perini y Federico Sánchez, perdón. Después en lo que es literatura, va a estar Ezequiel Francesca haciendo la lectura de un cuento, después va a haber monólogos también de un chico que viene de, monólogos de humor, de un chico que viene de, que en este momento está dando los talleres de acrobacia, conjuntamente con la municipalidad, y bueno, y un montón de cosas más, malabares, trapecios, swing, y la idea es que yo no le cuente todo y que nos acompañe en el viernes en el español, ¿no? Y que te quería decir algo más, que trabajamos conjuntamente con... A Papel va a estar encargado de la cantina, así que también buscamos que si bien se genere un espacio cultural, tratar de colaborar o hacer participar a una ONG, bueno, en este caso, a Pateva va a trabajar con nosotras. Una noche que promete, con variantes dentro de lo artístico, musical, y está inclinado a toda la familia. Exactamente, está abierta a todo público, que si bien el horario quizás, nos dijeron por ahí que puede ser un poquito muy tarde, pero considerando que estamos en vacación y considerando que es viernes, y que al otro día es el Día del Amigo, no creímos que sea muy tarde, porque por ahí la gente está trabajando y sale a las 9, se puede pegar un baño e ir con su familia, porque para los chicos va a haber malabares, va a haber swing, va a haber música, y siempre estar bueno por ahí acercarlo a los chicos al arte, o sea que es para toda la familia. Con el tema del costo de la entrada, te quería explicar que, si bien primeramente se habló de un evento totalmente gratis, decidimos que tenga un costo mínimo, este costo va a ser de 15 pesos la entrada general, porque los artistas, si bien nosotros contamos con el apoyo de la municipalidad, la que se encarga de hospedarlos y del traslado, nosotros queremos que ellos se merecen por su participación desinteresada, un reintegro, en este caso económico, por su buena predisposición sobre todo, y teniendo en cuenta que algunos vienen de otros países, ¿no es cierto? Belén, así que reiteramos entonces, la invitación va a ser este viernes en Club Español, ¿a partir de qué hora? Puntualmente, porque el espectáculo que calculamos nosotros va a durar dos horas, o dos horas y media, porque vamos a hacer un break en el medio, para que así trabaje la cantina, a las 22 horas puntual, el viernes en el Español, y quería recalcarte que este evento, bueno, es organizado por el grupo que lo definimos, vamos si querés, así que muchísimas gracias a ellos, y muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias a vos, y una oportunidad para no dejar pasar, y que también le forma parte de las vacaciones aquí en nuestra ciudad. Pero totalmente, eso es otro de los temas que por ahí se habló, cuando se planteó el tema de la variedad, de que por ahí en invierno, en verano tenemos muchísima actividad, están los carnavales que de por sí ya venden solos, y en invierno por ahí no hay tanta actividad para la gente grande, sobre todo para los chicos, sí, ahora están, ya te digo, andando talleres, y un montón de actividades dentro del barrio, de los barrios, pero para la gente grande por ahí no hay, que si bien esta variedad es para todo el público, queríamos algo un poco más inclusivo de todas las edades, y que se compartan el mismo ambiente, ¿no es cierto? Quedan todos invitados entonces para la variedad del viernes. Algunas personas solo disfrutan en verano, otras, todo el año. Grido. Disfrutemos juntos. Boutique Cher, tu espacio para vestir con personalidad, marcas líderes como Moa, Soja, Lady Taui, ropa juvenil, acepta todas las tarjetas. Cher, Eva Duarte, 973. Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe, llámenos ya mismo. Celular 1541-6898, servicio de carga virtual al instante. 1541-6898, un servicio a su servicio. El deporte y la gestión me enseñaron mucho. Estoy convencido que no existen los proyectos demasiado grandes. Y que si uno pone amor, fuerza y trabajo, no hay sueño que sea imposible. Santa Catarina es un proyecto grande. Es una visión de una nueva corriente. Es el proyecto estratégico más importante de la historia de la ciudad. Y además, es un proyecto muy necesario. Son casi 50.000 las familias de la provincia que necesitan su casa. Acá, junto a la Nación, tenemos la posibilidad de inmediata de comenzar las 654 viviendas de Procrear y una meta de llegar a las 10.000 viviendas en Santa Catarina en la primera etapa. Pero además, el proyecto va mucho más allá. Se emplazará el parque industrial y será un acceso principal para conectarnos con el Chaco, porque ahí se proyecta el nuevo puente. Habrá muchos espacios verdes, parques, plazas y bolívares. Habrá proyectos en conjunto con instituciones y la provincia. Tendremos inversiones y mucho trabajo. Sostengo siempre que no hay progreso si no hay trabajo. Y con esto se puede generar 6.000 empleos por año en construcción. Y cada año, 1.000 nuevos empleos estables. Esto es crecimiento para Corrientes. Es crecimiento planificado. Es futuro. Pero arranca ya, en este presente. Es dar un paso más. Trabajar. Crear algo mejor para el mañana. Con CAMAU, Corrientes crece. Caseros Motos. Caseros Motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos. Accesorios. Para tu comodidad, contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros Motos. Es tu elección inteligente. Vení, ¿qué te estamos esperando? Vení, te estamos esperando. Camau se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria recibió al intendente de Corrientes en un encuentro en el que se trataron asuntos que hacen al interés general de todos los correntinos y el trabajo conjunto para ampliar derechos y beneficios en la provincia. Por otra parte, Camau mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, para planificar acciones conjuntas hacia el futuro de la provincia. Camau afirmó, es el momento de tomar decisiones correctas en beneficio de todos. Lo dijo en Ituzahingó, donde el candidato a gobernador convocó a transformar Corrientes y crear un futuro de oportunidades. Fue en el marco de una jornada de trabajo verificando prestaciones de salud brindadas por la Nación para los vecinos del barrio San Francisco. Lo acompañó el diputado Carlos Rubín, quien coincidió con Camau en señalar que detectamos demandas, prestamos servicios y planificamos para revertir en poco tiempo las necesidades estructurales. Hoy tenemos los camiones sanitarios que tienen mamógrafos, que tienen cógrafos, encontramos a muchas mujeres que no se hicieron el control de la mamografía porque no tenían hospitales que les prestaban ese tipo de servicios. Son cuestiones que en cualquier sociedad, cualquier ciudadano común quiere tener garantía. Indudablemente Corrientes necesita una política de salud, hay una gran demanda, vemos la cantidad de gente que se atiende. A través de estos programas, a través de nuestro compromiso, de nuestro esfuerzo, le estamos demostrando a los correntinos que hay alternativas. Que hay políticas de verdadera Estado que cuando se tomen decisiones en un futuro como la que nosotros estamos acostumbrados a tomar, le vamos a mejorar la calidad de vida, no solo en la atención de la salud, sino también en poder revertir aquellas necesidades y demandas, lo que son viviendas, lo que es infraestructura, fundamentalmente en Intucción Go, como una ciudad turística, que tiene un enorme potencial para crecer a través de políticas que realmente permitan a los correntinos seguir soñando. Nosotros somos unos convencidos de que los sueños se pueden hacer realidad con el esfuerzo, con el amor que hay que poner, por supuesto con el trabajo diario. La feria del libro de Corrientes ya se convirtió en un éxito de ventas. Así lo manifestaron los propietarios de las editoriales que se presentan en la muestra organizada por la gestión de Camao Espínola. Coincidieron en afirmar que el principal estímulo son los precios al 50% del valor comercial y la oportunidad de exhibir las ofertas en un espacio integrador. Fantástico hasta ahora, ayer fue una invasión de gente, ahora está empezando otra vez a venir el público, así que verás cómo está la cosa, está muy interesante. Agradecido al señor Camao que siempre nos ha atendido, nos ha abierto las puertas, ha sido muy cordial, inclusive la gente de la municipalidad. A total disposición del armado, de todo lo que significa la logística para estos eventos. Sí, la verdad que muy conforme. Y seguramente si usted estuvo recorriendo el centro de la ciudad, habrá encontrado personas vendiendo frutillas. Y frutillas que llaman mucho la atención por el tamaño y más gente de acá del canal estuvieron probando y tienen muy buen sabor. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a uno de los vendedores que se llama Juan Nando Isaurralde. Él es productor de 9 de julio, perteneciente al departamento de San Roque, que esto nos dijo. Nos encontramos aquí en pleno centro de la ciudad con el señor Nando Isaurralde que llega desde qué localidad a comercializar. Cuéntenos, ¿de qué localidad viene? Estamos en un paraje que se llama Bajo Grande y está localizado en 9 de julio, en el pueblo de 9 de julio. ¿Esto queda cerca de la ciudad de Corrientes Capital? No, no tanto. Estamos casi a 200 kilómetros de capital. Pertenecemos al departamento de San Roque. ¿Usted es productor de frutillas solamente? En esta época sí hacemos frutillas, en verano hacemos lechugas. Bueno, cuéntenos, usted hace un recorrido por toda la provincia, ¿qué lo llevó a iniciarse en la actividad y tan lejos no llevar el producto? Bueno, uno porque vos fijate que antes, por ejemplo, yo cuando era chico, joven y mamá, hacíamos tabaco. Después eso se iba desapareciendo, después el algodón, pasó lo mismo. Y bueno, empezamos con esto. Y ahora hace, ya hace unos cuantos años que estábamos con esto. Digamos, ¿tiene buena salida, la gente compra? Sí, la gente compra. Hay que caminar, pero se vende. Tenemos salida mejor que otro producto, digamos, ¿no? En su caso particular, usted lo comercializa, por ejemplo, aquí en la vía pública, como así también en comercios. Sí, sí, también en las verdulerías, sí. O en el supermercado, sí. ¿En todo su recorrido va ingresando en distintas localidades o ya tiene puntos fijos, digamos? Sí, acá en Corrientes estamos acá, venimos en Montecasero, hacemos Curzú, Mocoretá y después pasamos también a Entre Ríos. Este año todavía fuimos solamente a Federal, pero solemos ir a Chajarí, a San Jaime, Feliciano, Federación, así. ¿Cómo es el proceso de la frutilla desde que se inicia la plantación? ¿En qué mes? ¿Y la cosecha? ¿Cuál es la temporada ideal, digamos? Y la temporada es esta, la de cosecha, ya de cosecha. Pero nosotros empezamos en el mes de febrero ya a preparar porque las plantas nos entregan en el mes de abril. A primeros de abril, a mediados de abril más o menos, la segunda quincena nos entregan las plantas. Y bueno, hay que trabajar la tierra, hay que hacer, preparar los lomos, le decimos nosotros, hay que cubrir con plástico, poner la manguera de riego por debajo de la carpeta que se pone para que no tenga contacto las frutas con la tierra. Y bueno, la cosecha empieza en el mes de junio, a fines de junio más o menos. Digamos, usted, juntamente con su grupo familiar, hacen todo desde el comienzo hasta la comercialización. Sí, sí, desde todo. O sea, nos manejamos en el grupo familiar. Yo, mi sobrino, mi hermano, mis hijos, mi señora, todo. Trabajamos todo junto. Hoy se encuentra aquí en Montecasero, se queda todo el día, ¿cómo es su actividad? Y generalmente hasta que se nos termine la fruta, porque ya nos está quedando poco. Y bueno, después ya levantamos todo y caramos de vuelta para nuestra casa. Digamos que la gente ve el producto, que seguramente se lo imagina saboreando. Y tiene un producto de muy buena calidad, como podemos apreciar aquí, si nos acompaña en la cámara. Realmente de un tamaño importante. ¿La gente busca algún tamaño en particular? No, por ahí algunos te dicen, quiero los más medianitos, los más chiquitos. Depende de cuál es lo que le va a hacer. El que va a procesarlo, que va a licuarlo, batir, no sé, hacer jugo, no le interesa el tamaño. Hay algunos que por ahí dicen, quiero para hacer una torta, una tarta. Y bueno, entonces elige un poco más grande. El cuidado que tiene la planta de frutilla, ¿lleva algún complemento artificial? Nosotros lo único que hacemos es cuidar la planta y la fruta, por supuesto. Pero después todo el tema de tamaño es más que más, es genética. Ya eso viene por la planta, por la variedad. Por eso es que hay diferentes tamaños de fruta. Los colores de las frutas, todo eso es, eso ya no lo hacemos nosotros. No lo manejamos nosotros, eso ya hace la, ya viene, es la variedad de la planta, ¿no? ¿El secreto también está en el riego o es una fruta que no requiere tanto del agua? Sí, sí, sí. Ese es uno de los, tanto el riego como el cuidado en general, ¿no? Es importantísimo. Si no llueve muy seguido hay que regarlo una o dos veces por semana. Todo depende de que en el clima, si está un clima seco como ahora estos días anda, con una vez por semana de repente aguanta. Y después todo es, depende del clima. Tercera etapa para los gimnasios al aire libre en nuestra ciudad. En esta oportunidad la colocación de nuevos aparatos de gimnasia en el parterre de calle Bergamini frente a Plaza Colón. Luego de la colocación en el área natural Parque Botánico y en el Corzódromo donde la gente pueda acceder a estos juegos aeróbicos. Es por eso que queremos contarles a todos ustedes que el día jueves en horas de la mañana serán inaugurados con la visita del intendente de Corrientes Capital, Camau Espínola, y el señor Eduardo Galantini, intendente de nuestra ciudad. Esta es la continuación de la primera etapa que habíamos iniciado, ¿no? De la Plaza de Salud o Gimnasio al Aire Libre. En esta oportunidad en la Plaza Colón, tardamos más en colocarlo porque la idea es hacer una plaza integradora que incluye juegos para personas con capacidades diferentes y los aparatos de gimnasio al aire libre. En muchos casos las personas por ahí no saben la utilización específica de cada uno de los juegos, pero a medida que algunas personas comienzan a utilizarlos, valga la redundancia, ya se dan cuenta y después ya tienen un uso normal. Sí, o sea, la idea era justamente cuando inaugurábamos y estábamos atrasados con la inauguración por esto porque queríamos terminar esta plaza, era justamente trabajar con los profesores de gimnasia y los gimnasios para que ellos vayan enseñando a la gente a utilizar los juegos, ¿no? Para que realmente les saquen el provecho para lo que fueron construidos. Másquez, usted nos comenta que en esta etapa se hace la instalación o se culminó aquí en Plaza Colón y alrededores y también tenemos lugares puntuales que han sido seleccionados por motivos diferentes en los barrios. Sí, o sea, en la segunda etapa queremos instalar juegos en los barrios. Pero bueno, la primera etapa era para que la gente vaya sabiendo cómo utilizarlo porque, por ejemplo, nos encontramos cuando instalamos los juegos en el corsódromo, ¿no? Que las criaturas se apropiaron de los juegos, que no son juegos, son aparatos de gimnasia. Y bueno, la gente justamente a la que fue destinado no podía utilizarlo porque siempre estaban los chicos usando los juegos. Entonces, ahora estamos viendo la posibilidad, que ya estamos trabajando en eso, de instalar juegos para criaturas en estos lugares, tanto en el botánico como en el corsódromo. Que estarían como hamacas, subibajas, toboganes, para que las criaturas tengan su espacio y los padres puedan hacer gimnasia. De este modo se liberaría un poco estos complementos deportivos y los chicos tendrían su espacio, digamos. Sí, sí, sí. Eso se fue dando a medida que fuimos instalando los juegos, fuimos viendo las necesidades, entonces vamos a instalar. Y también ahí cerca del corsódromo, ¿no? Que ya hasta la próxima semana empezamos con los trabajos. Se está por construir la plaza, la plaza de Malvina, que esa también va a llevar juegos para criaturas. Entonces van a tener ahí cerca juegos en la plaza Malvina y en el corsódromo. Imaginamos su satisfacción, ya que la gente lo ha tomado con mucho beneplácito y en cierta forma ya es como que si estuviera hace mucho tiempo instalado los juegos. Sí, o sea, muchas personas nos han felicitado, lo están empezando a entender y a utilizarlos, ¿no? Vamos a hacer un circuito, como eso te comentaba, con los gimnasios para que ellos puedan ir enseñando y que la gente, por ejemplo, los domingos acá en la plaza o, bueno, todas las tardes, ¿no? Todos los mediodías viene la gente a caminar acá y haya alguien que les vaya enseñando, les vaya enseñando respiración, qué ejercicio puede hacer según su edad y, bueno, y si alguna discapacidad tiene, ¿no? Otra de las cosas que pudimos observar en nuestro diario recorrido es la construcción robusta que presentan cada uno de los juegos. O sea que si sufren algún desperfecto o deterioro, ya es por un mal uso. Sí, o sea, eso es lo que tratamos, de utilizar los materiales. Igual tuvimos conveniente que ya fuimos reparando en el corsódromo, con el caminador y todo, pero bueno, pero es por un mal uso, porque justamente se suben tres, cuatro criaturas arriba de un caminador que no está preparado para esa función y, bueno, ahora los reforzamos, estuvimos cambiando, viendo qué forma podíamos hacer para mejorarlo y, bueno, ya están mejorados. Son juegos totalmente para la inclusión social, ya que, como usted lo plantea, muestran por ahí algunos que son para personas con capacidades diferentes, pero también para las demás personas que optan por una vida sana y tienen esta alternativa que se complementa con las caminatas, etc. Sí, esa fue la idea. O sea, esto se está usando mucho en capital federal, ¿no? Hay muchas plazas que están haciendo, plazas inclusivas se llaman ahora, esa es la tendencia y, bueno, en eso estamos trabajando juntamente con la Laura Golti, ¿no? que estamos trabajando en los accesos a las plazas y, bueno, y acá en Plaza Colón, no sé si pudieron filmar, que hemos instalado una subibaja, una hamaca y una calecita para acceso con silla de ruedas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el tipo de ejercitación al aire libre, ya que esto genera la disminución de varias enfermedades y esto es un complemento ideal. Sí, está comprobado que mucha gente sale a caminar justamente, recorre la costanera, y tenemos un proyecto que hace tres años que está ahí en carpeta, pero estamos complicados por el ancho que tenemos, era desde el arco que hoy tenemos hasta la escuela agrotécnica, ¿no? Una senda peatonal. Lo que pasa es que nos quedó dos metros solo al costado de la ruta y después ya tenemos la línea de árboles de Eucalito y del otro lado tenemos lo que es el zanjón, el desagüe. Entonces estamos viendo a ver cómo hacemos, porque hay mucha gente que sale a caminar hacia la ruta y eso es peligroso, entonces queremos hacer una senda peatonal, estamos en eso hace rato viendo cómo lo hacemos, porque directamente nos quedó muy poco espacio para poder realizar la senda al costado de la ruta. Así que ahora va a continuar con la instalación de estos juegos en otros lugares de la ciudad y en cierta forma ya se va armando un mapa, digamos. Sí, o sea, aparte que la gente va tomando conciencia del uso, entonces podemos ir instalando, la gente del barrio Florida nos ha pedido, también la gente del barrio Chircal, así que a medida que podamos, en la segunda etapa vamos a ir entrando en los barrios con nuestros aparatos de gimnasia al área libre. Una forma de aprovechar los espacios libres y también de generar esta forma cotidiana de ejercitarse. Sí, o sea, justamente es aprovechar esos espacios que hoy tienen poca vida, poca utilidad, darle un uso para que la gente se apropie de esos espacios, esa es la idea. Forrajería Lo Primo Avena, alfalfa y semilla de hortalizas, herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras Y lo más importante, el mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Llámanos. En Forrajería Lo Primo encontrás todo en un solo lugar. Teléfono, 03775-422-2876 Celular, 03775-1544-0246 ¡Gracias por ver el video! Sincronización Andrea Oroz Si tenés muchas ganas de tener una moto PC o LCD Celular Alcatel liberado, 12 cuotas sin interés de 79 pesos con tarjetas Visa, Mastercard o Diners de todos los bancos Válido todos los días para todos los productos Y para artículos seleccionados, 18 y 24 cuotas sin interés Sensei, la mejor atención siempre Algunas personas solo disfrutan el verano, otras todo el año Grido, disfrutemos juntos Somos la provincia con más áreas forestadas Ya tenemos el tercer esto canadero del país, ahora vamos por el segundo lugar Y somos el mayor productor nacional de arroz Estamos incorporando el riego por goteo para sacarle más jugo a la producción citricola Empezamos a exportar nuestra miel a Europa Estamos construyendo el primer parque forestal industrial del país Nunca hubo tanto turismo en Corrientes Más producción, más trabajo para los correntinos Estamos construyendo futuro todos los días ¡Arriba Corrientes! Y de esta manera amigos llegamos al final de las noticias de este día miércoles Y nos reencontramos el viernes a partir de las 21 horas Ha sido un placer compartir 60 minutos de noticias a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros Sigan ustedes muy bien ¡Gracias! En el aire Canal 5 C5 Todo el día la mejor programación Canal 5 Montecaseros La televisión como a vos te gusta ¡Gracias! 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 Gracias.